Jesús es Señor con el Dr. Harold Caballeros Estoy yo sorprendido, motivado, conmovido, que palabra uso, con esto que me ha sucedido desde que yo usé de una manera me parece frívola o demasiado precipitada La idea de compartir con ustedes lo que sucedió las tres noches, perdón, los tres días y las tres noches en el corazón de la tierra La descripción cronológica es una descripción sumamente sencilla Del Getsemaní pasamos al juicio religioso y luego al juicio civil Pilato, Herodes, vuelta a Pilato Luego viene el momento de la crucifixión Después se produce el momento de la muerte de Cristo Las siete expresiones que leímos, que estudiamos en la palabra son las siete últimas expresiones de Cristo Ya en ese momento en la cruz del Calvario Después se da la muerte y Pablo y Pedro testifican que el Señor Jesucristo descendió Porque Pablo dice, el Señor ascendió y que es esto, sino que descendió antes Y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, etc. Entonces Pablo nos da testimonio de que el Señor descendió y de que luego ascendió Igual lo hace Pedro diciendo que predicó a los cautivos También se nos hace saber los hechos físicos que sucedieron Antes de la muerte del Señor Jesucristo Respira y se cubre de tinieblas la tierra y tiembla hasta hacer que uno de los mismos soldados romanos Diga, este sí verdaderamente era el Hijo de Dios En el momento de la resurrección es un poco distinto y sin embargo es notable El Señor va, como dice Él, al centro de la tierra Y pasados los tres días y las tres noches, perdón al revés Bueno, sí, las tres noches y los tres días en el sentido judío Cuando termina dice que el poder del Espíritu Santo viene Y es tan grande el poder del Espíritu Santo que hay una luz enorme Aparte hay terremotos, los muertos resucitan y salen caminando de sus tumbas Es evidente el poder del Espíritu Santo para levantar a Cristo A lo que me refiero con es evidente, es evidente que es el Espíritu Santo El que realiza la obra de levantar a Cristo Cristo resucita, María Magdalena lo ve, ustedes recuerdan Por supuesto Juan y Pedro corrieron y vieron la tumba vacía Pero porque les avisó precisamente María Magdalena Otra vez cronológico entonces María Magdalena lo ve, el Señor le dice no me toques porque no ha subido a mi padre Ella va, se los cuenta, corren Juan y Pedro, miran la tumba vacía Y lo próximo que nosotros vemos físicamente, regreso e insisto Es el camino a Emaús El Señor se les presenta a los discípulos, a Cleofas Y va hablando con ellos y no lo reconocen Obviamente todos los discípulos están acongojados, dolidos Y la Biblia nos dice que se reunieron todos prácticamente a sufrir su pesar Su dolor de haber visto a Cristo morir en la cruz El Señor le abre los ojos y les revela la escritura a los discípulos en el camino de Emaús Que ha sido tan importante para nosotros ese tema Y luego se les presenta a todos No está Tomás, recuerdan Ellos están maravillados de verlo vivo Se lo dicen a Tomás Tomás dice no, 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 a menos que yo ponga mis dedos en las llagas A menos que yo vea Y el Señor Jesús se vuelve a presentar Y le invita a Tomás a que lo vea Esto termina con la narración que nos da Lucas Diciendo que el Señor Jesucristo pasó 40 días con ellos Enseñándoles por mandatos, por el Espíritu Santo Acerca del Reino Esto es lo que sucedió esos tres días y tres noches Alargándolo un poco, incluyendo Getsemaní Y luego asciende el Señor, 40 días después Asciende el Señor delante de ellos Dejándoles la instrucción de aguardar o esperar la venida del Espíritu Santo Bueno, esto sería muy sencillo Por supuesto que el tema de que fue a la... Que descendió, que predicó Que a quien le predicó, que predicó Siempre ha sido motivo de polémica Pero básicamente ese sería el mensaje Y estaríamos ya tranquilos de haber terminado la tarea Bueno, nada más diferente o más distante que eso Cuando comencé a estudiar el tema de los tres días y las tres noches Lo primero que captó mi atención Es que toda la creación absolutamente de eternidad a eternidad Depende de ese momento Es decir, el plan de Dios fue para ese momento Cristo sabía perfectamente El mismo Señor Jesucristo declara Que su propósito era ese Ir a la cruz del Calvario El primer... a ver, a ver El inicio del inicio o el pre-inicio del ministerio del Señor Jesús Es Juan el Bautista ¿Y qué dice Juan el Bautista? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Es decir, la Escritura apunta a ese momento Como el momento más importante de la creación Para la iglesia no puede existir un momento mejor O más importante o más fundamental Puesto que la iglesia nace de ese instante Del sacrificio de Cristo Y por supuesto que esto significa El perdón de nuestros pecados Cuando hablamos de todas esas palabras maravillosas Redención, expiación, justificación, santificación Todo esto depende de ese momento Pero hoy voy a llevarles un paso más adelante Hoy quiero enseñarles otro eje transversal de la Escritura Y les quiero llevar a un concepto Que me parece es el más importante de toda la Biblia El más importante de toda la Escritura Y lo que une la Escritura de Génesis a Apocalipsis Por supuesto tiene que ver con los tres días y las tres noches Por supuesto tiene que ver con ese tema central Que es la Cruz del Calvario Por supuesto tiene que ver con la muerte y la resurrección de Cristo Pero es un tema que he estado yo estudiando Leyendo, escuchando y pensando De que no es fácil de asimilar Es un tema tan grande y tan importante Que yo voy a tratar estos tres días De describirlo Y seguramente vamos a necesitar mucho tiempo más Para meditarlo Y después poder Como dice la palabra Bendice alma mía al Señor Y no te olvides de ninguno de sus beneficios Entonces Para que nosotros podamos Clamar el poder que hay en este concepto Esta frase o estas dos palabras Como se usa un artículo y el sustantivo Es lo más importante que pueden encontrar en la Biblia Voy a hablar de la sangre Y voy a hablarlo en negativo En negativo porque la Biblia dice En Hebreos capítulo 9 Que nada es sin sangre Entonces voy a usar a menudo esta frase No sin sangre Porque no se puede redimir sin sangre No hay perdón de pecados sin sangre No hay expiación sin sangre No hay pacto sin sangre No hay altar sin sangre No hay sacrificio sin sangre Es decir Es un tema fundamental De la Biblia Para todos nosotros Y voy a tratar hoy De describirlo en la palabra A manera de introducción general Mañana voy a tratar De penetrar El valor de la sangre No en los beneficios Sino reducirme a un beneficio Cómo nosotros podemos aprender Vivir y cubrirnos con esa sangre Poderosa de Jesucristo Para que luego El día martes Si es que me da tiempo Y si es que me salen bien las cosas Porque a veces me extiendo Ya no llego al final deseado Quisiera yo llevarles Al tema De la sanidad Por la sangre de Cristo Y también al tema De la santa cena ¿Está bien? Entonces ¿Dónde debemos comenzar? Debemos comenzar Nuestro viaje A través del antiguo testamento Y encontrarnos Con seis momentos Que nos hablan De la importancia A ver si puedo yo Decirlo de esta manera Cuando nosotros Leemos la palabra Nos damos cuenta De que hay ciertos elementos Ya con ustedes Desde el año 2019 Para acá Desde el mes de enero Del 2019 Hablamos de la integridad Integralidad De la unidad De la Biblia Y en aquel entonces Les decía yo Que hay diferentes maneras De ver que es Un hilo conductor El que nos lleva De principio a fin En esa ocasión Escogimos el concepto Del reino ¿Recuerdan ustedes? También les mencionamos Y después Hablamos De otro concepto Parecido En el sentido De que va de principio a fin Que es el pacto Bueno Hoy vamos a tratar Uno que es fundamental Y que lo vamos a encontrar En toda la escritura Vamos a comenzar En el antiguo testamento Y vengan conmigo Por favor Lo voy a definir Como seis momentos Y voy a comenzar Obviamente Con el número uno Solamente déjenme Repetir Hebreos 9 7 Dice Pero en la segunda parte Solo el sumo sacerdote Una vez al año No sin sangre La cual ofrece Por sí mismo Y por los pecados De ignorancia Del pueblo Van a encontrar Ustedes Que esta frase Se va a quedar Grabada en su corazón No sin sangre Y ahora sí Comienzo entonces Con el número uno Voy a llevarles A Génesis capítulo 3 Y voy a leer El verso 8 Al 13 Y luego el verso 21 Pasajes Que todos conocemos La primera aparición Del concepto De la sangre En la Biblia Es un concepto Velado Velado Sí No es explícito Pero es absolutamente Implícito El ser humano Ha sido creado Le ha sido dado El señorío De toda la creación Y el ser humano Ha escogido Pecar Esa afrenta Contra Dios El pecado Es una afrenta Contra Dios El pecado Es una violación Del mandato O de la voluntad De Dios El pecado Es un acto De desobediencia El pecado Es un acto De deslealtad O en este caso Particular Cambió el hombre Su lealtad De Dios A la de la serpiente Por eso el señor Dice Pondré enemistad Entre tu simiente Y la simiente De la serpiente Ese pecado Necesita Una expiación Me voy a adelantar A mí mismo En el plan divino Dios Hace el plan De su creación Dios no está Ignorante De que va a venir El pecado No es una cosa Como que dijésemos Cuando a Dios Le falló El plan A Hizo plan B Inmediatamente No, no es así Dios conocía Todas las cosas Desde el principio Y sabía Que iba a ser Necesario Redimir Salvar Expiar los pecados De esta criatura Que él estaba haciendo Y que lo haría A través de sí mismo El Dios Haciéndose hombre El Dios Encarnado Su hijo Jesucristo El verbo Y que además Iría a la cruz A morir Pero además Derramaría Su sangre Por expiación Del pecado Cuando terminemos Esto va a tomar Más sentido Pero lo hago A manera de introducción Entonces Dios Va a introducirnos El tema De la sangre Para que nosotros Escuchen esto Porque lo leí Lo leí en un libro Que me impresionó Dice No pensemos Que vamos a asimilar Esto tan rápido A Israel Le llevó Cuatro mil años Comprenderlo Y algunos No lo comprendieron Porque a lo mejor Estaba velado Así que la entrada De la sangre Es parte Del plan de Dios Esto fue Jesús es Señor Búscanos En nuestras redes sociales Como Iglesia El Shaddai Guatemala